Ya estamos de vuelta en este martes de Alebrijes aquí en MBM Deportes y bueno, las cámaras de MBM Deportes estuvieron en las calles de Oaxaca pues para platicar con la juventud, con todos los oaxaqueños y preguntarles qué es lo que pensaban sobre su equipo Alebrijes de Oaxaca. Vamos a ver esta nota. En esta temporada creo que sí se han hecho un mayor esfuerzo a comparación de la temporada pasada, creo que sí, ahora sí, hay esperanzas. Que es muy bueno porque tiene buenas contrataciones como Alberto Medina y es buen equipo porque se complementa bien al ataque y nunca, nunca se echa para atrás. Pues ya se agarran unos refuerzos y se ven mejores. La verdad traen un equipo muy sólido ahora sí, yo creo que es una buena temporada para campeonar ahora sí. Vienen muy bien, vienen jugando muy bien, creo que sí pueden ascender. De estos dos los conozco muy bien, pero este, el portero se me hace que creo que sí puede salvar al equipo en situaciones creo que difíciles, creo que sí le puede ir bien. Dani Santoya, es uno de mis idos. Que está bien que jalamos a refuerzos, juegan y que juegan. El venado, venado Medina. ¿Él es tu jugador favorito? Sí. Este Alberto Medina, el venado, y de los viejos Dani Santoya. Está haciendo muy buena temporada. Sí, está haciendo muy buena temporada. Pues el venado está jugando muy bien ahorita, como que se está luciendo con Alebrijes. Este, sí, todo puede pasar. Así es que es lo que queremos todos, ¿no? Ascender a la liga de ascenso. Lo veo con mucho futuro. Sí, viene muy fuerte, no han perdido ni una derrota y se puede llevar el campeonato. La verdad ahora sí lo veo como ya una realidad. Sí, estaría, digo que sí pueden, solo falta de que no se desanimen y sigan jugando así como están jugando. Y es que esas son las palabras de los aficionados al fútbol y, bueno, a los alebrijes de Oaxaca. Y es que poco a poco también han tomado arraigo aquí en la ciudad. Y eso hace que muchos de los pequeñines, bueno, lo ven en las imágenes, tengan ya su playerita de alebrijes y todo. Esperemos que dentro de poco, bueno, más juventud llegue al estadio. El CP, qué divino, ¿eh? De verdad, sí. Ay, sí, tienes razón. Conocimiento del jovencito, del niño, increíble, ¿eh? Aparte se aventó a hablar a las camas. Déjame decirte que muchos adultos siempre como que se hacen para un lado, ¿no? Y en cambio Chavito con mucho valor contestó. No, qué padre, la verdad, este, hayan hecho este trabajo, este, para MMM Deportes, Pablo. Pues acercarse al público, a la gente, ¿no? Enhorabuena, esperemos, pues más información con respecto a la gente. Así es, Gustavo, Pablo, fíjense que Alebrijes de Oaxaca los invita a que vayan y vean el próximo partido, el sábado, contra Rayos del Necaxa. Buenas tardes, señor Doñita. Niños, niñas, solamente vengo a quitarles un minuto de su tiempo. Yo no les vengo a robar, solo los vengo a invitar. Le venimos manejando lo que viene siendo, mire, lo nuevo, lo de novedad. El partido de Alebrijes contra Necaxa en el estadio Benito Juárez. 22 de agosto, 5 de la tarde, lo esperamos con todas las familias, mire. Tráigas a los chamacos, a la esposa o a la querida, mire. Tráigas a lo que viene siendo su playerita, mire, su bubucela, mire, su matraquita, mire. Esto es lo de moda, lo de novedad. Pásenle, Doñita, recórranse para atrás. Y súbale, súbale, hay lugares. ¿Qué tal? Pero los invitamos para el día domingo. Oye, la verdad es que me encantó, me encantó esta invitación. Muy padre, ¿no? Muy padre. Oye, pero si tenemos alguna lesión, como tú siempre dices. ¿A dónde hay que ir, Pablo? Bueno, ahí está. ¿A el Sport Show? ¿A el Sport Show? ¿Quién está la razón? Hay que ir nada más y nada menos que a Sport Show. Ahí los espera de lunes a sábado. Bueno, pues en diferentes abril, es como tal cual. Bueno, pues puede usted visitarlo en JP García, esquina con Hidalgo, en el centro, 119-A. Así es que, si usted quiere algún artículo deportivo, vaya nada más y nada menos que a Sport Show. Ahí está la información, bien, por Alibrijes de Oaxaca y ¿qué creen? ¿Qué? Ya se acabó el programa. Ya se terminó. ¿Y nosotros qué más quisiéramos que seguiremos hablando? Más de 30 minutitos. Pues cómo no, que venga, ¿no? Nayel. Así es, público querido. Muchísimas gracias y deseo que tengan una excelente noche. Gracias, Pablo. Gracias, Gustavo. Igualmente, Nayeli. Gracias, Pablo. Y recuerden que con Alibrijes de Oaxaca, hasta el final. Hasta pronto. ¡Gracias!